Bueno, segunda parte, empezamos con la caminata. Aquí van todos estos llorones, vea, que pausas, que pausas, que están cansados. ¿Cuánto, Mora? Bueno, y estamos con la profesora Lechandra, de Ecología, en La Busco, Parcas, del Dama. Y de Calderón. Y de Calderón, de... Intérpretes ambientales. Intérpretes ambientales y una eminencia en todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y esta manada de llorones. Bueno, la caminata continúa. ¿Dónde estamos, Mora? En este momento estamos en el inicio del sendero, Intérpretes Ambientales Miraflores. Aquí estamos en la casa para iniciar a llegar al recorrido, para llegar al Salto del Ángel, por la Quebrada Garzón. Y ahora le vamos a esconder a Pedro, pues ya nos vio. Ahí viene. Dale, Laura, dale. Cerróbalo, cerróbalo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, bien. ¿Otra vez con hambre? Gracias, gracias. Vamos a ir todos por el sendero de la Quebrada Garzón. No, no. Ya van a ser, mira. Precaución, capacidad de una persona. Pura, pura selva. ¿Algo al equipo? Estación, vea, selva. Más selva. Pura leches. Bueno, aquí seguimos. Llevamos, está aquí alrededor de dos horas de camino. Y seguimos, miren esta vista. Quebrada, las cuevas. Mando del arribo ya al campamento. ¡Suscríbete al canal!